No, no, no Represión policial, represión policial Represión policial, no hizo nada Represión policial, no hizo nada No hizo nada, esto es represión policial ¡Represión policial! ¡Represión policial! ¡Hijo de puta! ¡Están reprimiendo a trabajadores! ¡Hijo de puta! ¡No dejan sin trabajo y encima los están cagando piñas! ¡Eh! ¡Venga por acá la concha de la lora! 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 Gracias.